Hola amigos, empezamos la semana con información sobre minicetas, sobre minicetas y sobre carreras. Pues el pasado viernes, día 24 de octubre, acudimos al club de Santa Oliva, es una pista indoor de miniceta, bueno es un espacio que tienen varias pistas, podéis visitar su web que sale aquí sobreimpresionada, en este club que no habíamos ido nunca a practicar el miniceta, pues tienen una pista indoor de grandes dimensiones en moqueta, y acudimos a disputar una carrera más del campeonato Interclubs, este campeonato que se disputa en diferentes circuitos de la geografía catalana, carrera de noche, con alevosía, nocturna, y la verdad con buenas sensaciones otra vez para nuestro AMZ. Aquí podéis ver nuestro AMZ que se vende todo completo, emisora, chasis y le aplicamos cualquier carrocería de miniceta. Bien, no fue el único, hubo dos coches más, dos AMZ que efectivamente, pues uno era un piloto local y el otro era el coche que tienen en el club de Cabrera de Mar, el RC Workaria, que lo tienen preparadísimo, le han hecho muchas mejoras al coche, y bueno, pues entre todos los que vamos con este modelo, vamos compartiendo la puesta a punto y preparándolo. En el siguiente vídeo que hablemos de él, os enseñaré las mejoras que le hemos hecho, la verdad es que podéis ver imágenes del circuito y era una pista muy larga, moqueta bastante nueva, aún no tenía el grip suficiente, va a coger mucho más grip, pero sí que es cierto que, bueno, con las gomas que utilizamos habitualmente para esta superficie y una puesta a punto, bueno, un pelín diferente a la habitual, pues el coche empezaba a ir muy bien. Aún así, estábamos por debajo aún de los tracción trasera, el triunfo de la prueba se lo llevó Luis Kiza, este chaval que arrasa, con un pilotaje muy preciso, muy fino, con un miniceta motor brusles. No es fácil sujetar un coche con tanta potencia. El segundo lugar lo obtuvo Albert Liesa, piloto local, y Rubén Márquez se llevó la tercera posición a esta prueba. Desde aquí los felicitamos y ya os digo, en el siguiente vídeo os enseñaremos los cambios que le hemos hecho al modelo AMZ, a nuestro coche, para que veáis qué mejoras que se han notado todas. Sí que constatamos una cosa, y es que cada pequeño cambio que le hacíamos, tanto de transmisión, de ratio, como de ajuste de chasis, lo notamos muchísimo en pista. Es un coche muy noble, hay muchos parámetros que tocar, pero es un coche muy noble a la hora de sentir cada una de las variaciones que le íbamos haciendo al setup, con lo cual, bueno, pues eso ayuda muchísimo a encontrar las sensaciones para ir rápido en pista. Nada más, nos veremos en el siguiente vídeo, y veréis estos ajustes, si os ha gustado esta pequeña explicación y información de este club que no habíamos visitado nunca, pues darle al me gusta, si tenéis alguna consulta que hacernos, hacerlo en los comentarios de este vídeo, y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!